A veces es pura casualidad que dos estudios estén trabajando en historias similares, pero en los últimos años, sospechosamente, hemos visto una serie de cintas demasiado parecidas con una diferencia de estreno de poco tiempo. Y este es nuestro Top 7. Las películas animadas Hormiguitas y Bichos de los estudios Brinkworks y Pixar, respectivamente, son uno de los ejemplos más claros de similitud de argumentos y personajes. Cada uno cuenta la historia de una hormiga que elige su propio camino fuera de las expectativas de su colonia. Pero la de Pixar tuvo más éxito de crítica y taquilla. Good luck to us. 1998. También fue un año terrible para la Tierra con impacto profundo y armagedón. Dos películas centradas en meteoritos gigantes que amenazan con acabar con todo. Pero que gracias a los esfuerzos de equipos especializados para proteger al planeta, esto no ocurre. ¿Similares? Son casi iguales y ambas se convirtieron en grandes éxitos de taquilla. Al parecer, 1998 fue un año de muchas coincidencias, porque The Truman Show y Ed TV sí que parecen la misma película. Centradas en los protagonistas de dos realities, sus vidas son seguidas las 24 horas del día, aunque Jim Carrey no lo sepa. Pero en ambas, la realidad se sale de control y el director y los productores manejan todo a su antojo. Madagascar y Vida Salvaje son otro gran ejemplo de demasiadas coincidencias. Y aquí la cosa es más problemática, porque no solo la historia y el reparto son casi los mismos, con animales que escapan del zoológico liderados por el león del grupo. Se dice que Disney había iniciado su proyecto antes que DreamWorks, pero no le fue nada bien. Una cinta olvidable. Con un tipo de narrativa compleja y astuta, el ilusionista y el gran truco son dos dramas de época sobre magos, trucos imposibles y ambiciones personales. Ambas cuentan con grandes repartos y aunque no llegamos a considerarlas como copia, sí nos parece una gran coincidencia de tema de película, poniendo de moda este tipo de films. Estrenadas con seis meses de diferencia en el 2011, Amigos con Derechos y Amigos con Beneficios giran en torno a la vida de solteros que tratan de mantener una relación puramente física sin involucrar los sentimientos. Ya desde esa premisa son similares, y mucho más aún con las similitudes en varias partes de su trama. Este es el ejemplo más reciente de películas similares. Estrenadas en el 2013, Operación Código Limpo y La caída de la Casa Blanca se basan en la misma idea. Un agente del servicio secreto intentando, sin ayuda de nadie, derrotar a una banda de terroristas que se han apoderado de la Casa Blanca. Son casi, casi, casi iguales.